Muy buenos días, amigos. Los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema Martirio en Huitzilac. Corría el año de 1927 y la efervescencia política empezaba a sentirse nuevamente en el país debido a que era tiempo de elegir al sucesor del general Plutarco Elias Calles para la presidencia de la República. Para esto había dos generales que deseaban serlo. Uno de ellos era el general Francisco Roque Serrano Barbeitia, a la sazón gobernador del Distrito Federal y con antelación secretario de Guerra y Marina del general Álvaro Obregón. Él es el que se encarga de llevar a cabo la estrategia y las operaciones para derrotar a la frustrada rebelión de la huertista. El mismo general Obregón impulsaba las aspiraciones presidenciales de Francisco Serrano. Desafortunadamente, el general Serrano era, como buen mexicano, parrandero, mujeriego y jugador, por lo que el general Obregón le hacía constantemente ver a su dedo chiquito, como le llamaba cariñosamente a Pancho Serrano, que si quería aspirar a la presidencia de México tenía que olvidarse de estos vicios, el juego, la bebida y las mujeres. Todo parecía ir muy bien, salvo que algunos partidarios del general Álvaro Obregón lo convencieron de que volviera a postularse como presidente de la República para un segundo mandato, cosa con lo que el general Francisco Serrano no estaba de acuerdo. Primero, porque al postularse Obregón de nueva cuenta, sus aspiraciones políticas quedaban totalmente nulificadas. Y segundo, porque eso significaría violar el principio más caro de la Constitución de 1917, el cual era sufragio efectivo, no reelección, y que había sido la bandera política de Francisco I. Madero, personaje a quien Álvaro Obregón decía admirar. Desafortunadamente, la ambición de Obregón pudo más que sus principios democráticos y su admiración por Francisco I. Madero. Así que se enfrentó a Francisco Serrano diciéndole que él sería presidente de México con o sin su apoyo. Además de que, aparte de que varios amigos suyos querían que se religiera, una divina le había dicho que él y sería nuevamente presidente. Y si algo tenía Álvaro Obregón es que era bastante supersticioso. Pero Álvaro le decía a Serrano este país se desangró en una revolución para que nunca más hubiera una dictadura reeleccionista y ahora tú sales negando la historia. Pero Álvaro Obregón no le hizo caso. Así que si antes Serrano estaba decidido a postular su candidatura a la presidencia, ahora con más razón. Ya no quizá por ambiciones personales, pero sí por un deber institucional para combatir la cínica campaña reeleccionista de Obregón. Es por ello que Serrano empezó a crear clubes políticos afines a su candidatura, además de planear una emboscada contra los tres individuos que podrían impedirle su ascenso a la presidencia. Estos individuos eran, por supuesto, el general Álvaro Obregón, el presidente Plutarco Elias Calles y el secretario de la Defensa Nacional, general Joaquín Amar. Para poder vencer y aprender a estos tres generalotes, Serrano había planeado tenderles una emboscada durante unas prácticas o maniobras aéreas militares que los trece personajes presenciarían en el campo de Valbuena. Desafortunadamente para Serrano, su complot o su conspiración fue descubierta y delatada por el general Eulogio Ortiz, quien se lo hace saber a Obregón y a Calles de inmediato, por lo que los dos personajes deciden no asistir a las maniobras militares en Valbuena para dejar con un palo de narices a Serrano, además de comenzar a planear su caída, su aprehensión y su posterior asesinato. Calles había decidido aprender a Serrano y a sus simpatizantes el día 3 de octubre de 1927, mismo día en que Serrano ofrecería una fiesta en Cuernavaca para celebrar su santo oral. Así que firmó una orden y redactó una orden para que Serrano y sus acompañantes fueran aprendidos y posteriormente trasladados a la Ciudad de México. En el momento en que él la está redactando, Obregón entra al despacho presidencial en el que se ha hecho Pultepec y con su mano izquierda apunta la palabra muertos. O sea que realmente sabemos que quien tenía el poder era Álvaro Obregón, quien mandaba sobre calles era Obregón. Haciendo un pequeño paréntesis en esto, era tanta la influencia de Obregón sobre calles que el primer préstamo que otorga el Banco de México, fundado por Calles en 1925, es para el general Obregón para su hacienda garbancera en Sonora llamada La Quinta Chilla. Después de este paréntesis sobre el poder que Obregón tenía sobre calles, continuaremos con nuestro relato. El presidente le encomendó la misión de liquidar a Francisco Serrano, al coronel o general Roberto Cruz, el cual se excusa diciendo que él no puede hacer esto, que lo perdone, pero que él es amigo personal de el general Serrano y por tanto no puede pues no puede complacer sus órdenes, que si quiere fusilarlo, porque él no va a ser el responsable de la desaparición física de su mejor amigo. Cosa rara en el presidente Calles entiende la negativa y los motivos del general Cruz para matar a Francisco Serrano y lo exculpa, lo excusa y le da esta misión al general Claudio Fox, quien presta su automóvil a Hilario Marroquín para que vaya y aprenda a Serrano y a sus acompañantes. Cosa que finalmente sucede ese sábado 4 de octubre a la medianoche Serrano sabe perfectamente a dónde lo llevan y lo que van a hacer con él pues se sabe perdido porque nadie secundó su rebelión aunque le dice a Marroquín que qué van a hacer con él a lo que Marroquín le responde no te preocupes Pancholín vamos a ir a dar un paseo a la ciudad de México. finalmente llegan a la a la localidad o al poblado de Huitzilac a unos 50 kilómetros de Cuernavaca los obligan a que desciendan del auto los prisioneros tienen cadenas están amarrados con alambres de púas y Serrano al darse cuenta de lo que ya se pretende le suplica a Claudio Fox que no le haga daño a su gente el cual lo calla de una patada en el rostro desfigurándoselo por completo aquí de nada sirve que Serrano proteste y grite que él es amigo de Obregón su compadre y cuñado de su hermano mayor Lamberto ya que él estaba casado con Amelia desgraciadamente cuando existe la ambición política de parentescos amistad de amor dejan de tener pues cierta importancia finalmente los presos son ejecutados y son llevados al castillo de Chapultepec en donde momentos antes estaban esperando la noticia de esta ejecución el presidente Plutarco de las Calles el general Joaquín Amaro y el general Álvaro Obregón quien al recibir la noticia se para y les dice a los ahí con ahí concurrentes de manera socarrona señores a esta rebelión ya se la llevó la chingada finalmente cuando llegan ya los cadáveres a el castillo de Chapultepec Obregón es el primero que va a verlo y en cuanto está frente al cadáver de Pancho Serrano ya inerte le dice mira nada más que feo te dejaron querido Pancho ahí tienes tu cuelga posteriormente se pusieron tres cruces en el lugar donde fueron asesinados para que fuera históricamente reconocible este baño de sangre acabó con el intento democrático de Serrano de llegar a la presidencia y le facilita a Obregón la llegada al poder todo esto que acabo de contar se reseña perfectamente en la película o novela La Sombra del Caudillo la novela fue escrita por Martínez Guzmán la cual fue censurada en México y se tuvo que ver en la obligación de emigrar a España para poder publicar la novela a México le permitieron regresar pero con la condición de que ya no escribiera sobre la revolución y la que escribiera sobre temas del siglo XIX en este caso hablar de Javier Mina etcétera la película La Sombra del Caudillo basada en la novela del mismo nombre fue producida y dirigida por el cineasta Carlos Bracho esta novela cambia los nombres de los personajes pero el central es el general Ignacio Aguirre que es una mezcla entre Adolfo de la Huerta y Francisco Serrano si nosotros conocemos bien la historia de México fácilmente podemos distinguir quién es cada personaje en la historia desgraciadamente esta película fue censurada por el gobierno mexicano encabezado en aquel entonces por el licenciado Adolfo López Mateos quien por conducto del secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz censuró esta película por muchísimos años declarándola la película maldita del cine mexicano el cineasta Bracho pensó que ya no iba a haber problema puesto que los personajes históricos a los que hace alusión ya habían sido muertos desgraciadamente había todavía muchos generales vivos de aquel entonces que ponían en entre ellos su reputación ya que aún eran militares en activo dentro del ejército mexicano se cuenta que cuando estaban transmitiendo la película en una de las salas de cine de la residencia oficial de los pinos uno de los generales que estaba ahí al verlo lo crudo y de cómo matan a Serrano y a Gómez siendo él uno de los protagonistas de la masacre de Gutzilac grita ya párenle párenle así esta película que era censurada el cineasta Carlos Bracho cae en una profunda depresión anímica ya no vuelve a filmar películas de ningún tipo la película permanece en la filmoteca hasta mediados de 1990 en que se vuelve a transmitir en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari pero ya en copias de pésima calidad que se podían encontrar en el mercado de la de la lagunilla en la ciudad de México pues aquí vemos cómo existe la la censura a temas sensibles a hechos del gobierno o de gobiernos mexicanos presidencialistas bueno amigos yo me despido no sin antes recordarles que me pueden contactar a través de mi página de Facebook mitos y novedades en la historia de México a través de mi correo electrónico jjvl 1957 arroba jnmail.com me pueden leer en el diario digital Juan William se la otra plana todos los viernes así como en reflexiones alternas cada quincena no se olviden de darle manita arriba si es que les gustó el video además de suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones sobre los videos que estaré subiendo cada semana sobre nuevos mitos y novedades en la historia de México muchas gracias y hasta el próximo novedades